El Ministerio Cristo viene, tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa Campañas a través de las naciones Con el evangelista internacional Gille Ávila Sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos Del fondo de mi alma Yo te alabo Cristo con todo el corazón Porque tú eres tan bueno Que yo no puedo pagar Aquel sacrificio que me pudiste estar Yo, yo no puedo, no Yo, yo no puedo jamás dejarte, mi Señor Yo, yo no puedo, no Yo no puedo jamás dejarte, mi Señor Fuiste tan bueno Que me diste su calor Cuando yo andaba Que me diste su calor Y me diste su calor Y me diste su calor Que yo no puedo pagar Aquel sacrificio ¿Quién me pide estar? Yo, yo no puedo, no, yo no puedo jamás Dejarte mi Señor Yo, yo no puedo, no, yo no puedo jamás Dejarte mi Señor Yo, yo no puedo, no, yo no puedo jamás Dejarte mi Señor Yo, yo no puedo, no, yo no puedo jamás Dejarte mi Señor Dejarte mi Señor Cuando sale el sol Cuando canta un pajarito Cuando se abre una flor Y cuando nace un niño Cuando miro corre El río entre las montañas Cuando una ola al crecer Llega la roca y la baña Se abre mi corazón Elevo mi alma al cielo Le doy gloria a Dios Pues todo lo que Él hace es bueno Se abre mi corazón Elevo mi alma al cielo Elevo mi alma al cielo Le doy gloria a Dios Pues todo lo que Él hace es bueno Pues todo lo que Él hace es bueno Y cuando el frío se va Y vuelve la primavera Vemos las flores crecer Y vuelve la naves que quedan Cuando podemos mirar Lo profundo de los mares Cuando Él nos muestra su amor Y bendición a traudar Él Se abre mi corazón Elevo mi alma al cielo Le doy gloria a Dios Pues todo lo que Él hace es bueno Se abre mi corazón Elevo mi alma al cielo Le doy gloria a Dios Pues todo lo que Él hace es bueno Se abre mi corazón Elevo mi alma al cielo Le doy gloria a Dios Pues todo lo que Él hace es bueno Se abre mi corazón Elevo mi alma al cielo Le doy gloria a Dios Pues todo lo que Él hace es bueno ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios le bendiga Y para mí ¡Aleluya! 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 ¡Solverso! ¡Aleluya! Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Cantan conmigo. Cantando de frío, hundió sus heridas, la tomó en sus brazos y al revivio volvió. Gloria al nombre bendito de Jesús, el pastor de pastores sigue llamando en esta noche a todo aquel perdido, esta misma historia. Vuelve a repetirse, todavía hay ovejas que rabundas van. Con el alma rota, van por los collados. Temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Todos las noventa y nueve. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre bendito de Jesús, la tomó en sus brazos y al revivio volvió. Gloria al nombre bendito de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra que en muchas ocasiones, personas, países, ciudades, han recibido una última oportunidad de Dios. Recibir una última oportunidad es algo que lo vemos en la Biblia. Y el que es inteligente, cuando recibe una oportunidad de Dios debe correr y humillarse al Señor y arrepentirse y convertirse a Él y comenzar a vivir para Él. ¿Por qué? Porque nunca el ser humano sabe si esa oportunidad es la última que deba. Trágicamente, hemos visto en la campaña mucha gente recibir una última oportunidad. Y a veces no quisiéramos ni recordarlo ni mencionarlo. Sea bendito, Señor Jesucristo. Pero es bíblico. Y puede sucederle en esta noche a cualquiera de los que está aquí en esta campaña. En esta campaña. Usted está ahí sentado, no ha aceptado a Cristo, está en pecado y a lo mejor esta noche está recibiendo su última oportunidad. Por eso cuando usted oye el mensaje, ¡corra a Jesús! Y es que le mano al Hijo de Dios. Abrácese con Él. Comienza a vivir para Él. Que en Él hay vida. En Él hay victoria. En Él ya no hay condenación. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Es noche de victoria para usted, amigo amado. En el libro del profeta Jonás, vemos cuando una tremenda ciudad recibió la última oportunidad de Dios. ¡Aleluya! Jonás, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la Biblia que Dios llamó a Jonás, le dijo, Jonás, ¡Levántate! Y ve a la ciudad de Nínive, y predica allí el mensaje que Dios te diré. Jonás dio un salto y marchó hacia Nínive. Y dice que Nínive era una gran ciudad, como de tres días de camino. Había como 120.000 personas en la ciudad. Y Jonás entró por las calles de la ciudad, y se movía hacia el frente y se iba marchando y iba predicando. Lo único que solamente predicó es lo que Dios le dio. El que sea sabio haga eso, predique solamente lo que Dios le dé. Despreocúpese si suena lindo o suena feo. Si tiene muchas palabras cultas y floridas, o es un mensaje medio jíbaro. ¡Aleluya! 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 Lo importante es que sea lo que Dios le da, porque lo que Dios le da trae vida. Lo que Dios le da viene con potencia de arriba de los altos. Lo que Dios le da va a entrar en los corazones de aquellos que Dios tiene ya, recetados para ser salvados. ¡Gloria a Dios! Y Jonás se movió hacia adelante y el mensaje era cortito y sencillo y único. Y gritaba a toda voz mientras caminaba. ¡Dentro de 40 días, Nínive será destruida! Y caminaba y volvía de nuevo. ¡Dentro de 40 días, Nínive será destruida! Y no predicaba nada más. Pero si Dios no le dio nada más, pues eso predicó. Pero según se movía con ese mensajito, que no había variación de ninguna clase, los ninivitas que oyeron, creyeron a Dios. Y dicen que comenzaron a yudar, se metieron en ayuno. Y muchos de ellos se vistieron de saco. Y se sentaron en ceniza y comenzaron a clamar y a gemir a Dios. Y cuando la noticia llegó al rey de Nínive, el rey descendió de su trono, se quitó las vestiduras resplandecientes, se vistió de saco el rey. ¡Ganalo! Aquí hay que humillarse a Dios aunque usted sea el rey, aunque usted sea la autoridad más grande del país, aunque sea la autoridad más grande, aunque sea el profesional de más prestigio, aunque sea de la familia de más abolengo, olvídese de esa bobería y humíllese a Dios. ¡Agájese delante de Dios! Que ahí está la victoria. El que se humilla será ensalzado. ¡Gloria a Dios! El rey se bajó de su trono y se quitó la vestidura real y se puso un saco, se vistió de saco y se sentó en ceniza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El verdaderamente grande es el que se humilla a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y sentado en ceniza y vestido de saco, escribió la proclama. Y le envió a todo el pueblo. Y la proclama decía que nadie coma, ni beba, ni gente, ni animales, ni ovejas, ni bueyes, dice la proclama. Y todo el mundo, vístase de saco. Hasta los animales, dijo. Las vacas vestían de saco. ¡Gloria a Dios! Y humíllense a Dios, dijo, y arrepiéntanse de las sobras de sus manos. Que quizás Dios todavía tenga misericordia de nosotros y se arrepienta. Y no nos derrame su ira. Es decir que el rey era un rey inteligente, sea bendito al Señor Jesucristo. Y esa proclama se murió por la ciudad. Y toda la ciudad en ayuno. Y todo el mundo vestido de saco. Y la gente en ceniza. Y la gente gritando. Y la gente llorando. Y los animales sin comer. Y sin beber. Ni comía ni bebía nadie. Y dice que Dios vio lo que hicieron. Ese es el asunto que Dios siempre ve. Dios no es mi hombre. Sonríase que al cielo le ama. Ni ciego menos. Lo ve todo. Es como un radar. Aquí está ahora con nosotros. Pegadito de cada persona. Sabe lo que usted hizo hoy. Sabe lo que usted piensa ahora. Sabe lo que ahora tiene planeado para mañana. Sabe todo. Todo. En donde nos esconderemos. No se esconda. Es ninguna cuestión. Para que Dios no lo vea. Escóndase en Cristo Jesús. Al amado sea Dios que ahí está. La victoria. Fin. Ese es el único escondite de Dios. Cristo Jesús. Gloria a su nombre. ¡Aleluya! Y dice la Biblia. Que Dios vio lo que hicieron. Cómo se arrepintieron. Cómo se humillaron. Y dice que Dios también se arrepintió del mal. Con que ya los había condenado. Y los perdonó. No ordenó. Ni permitió que hagan ayer el juicio. Le salvaron 120.000 personas que iban a arder como estopa. Le salvaron los animales porque los animales también iban a arder. En Sodoma y Gomorra no quedaron ni las plantas del suelo, dice la Biblia. Al dio la llanura con las cosechas y con todo. Todo estaba contaminado con la homosexualidad y la depravación y la corrupción de las ciudades. Las quemó. Pero los de Nínive se tiraron al piso y conmovieron a Dios. Y así que ustedes y yo sabemos por la Biblia los secretos para conmover a Dios. Es cuestión de humillarse, abajarse, pedir perdón, llorar con sinceridad delante de Dios y Dios se conmueve y perdona instantáneamente y olvida. ¡Alabamos a Dios! Es decir, los creyentes que estamos aquí, usted puede fallar en alguna ocasión y cometer una falta. Y no estamos hablando de faltas mayores, que es lo mismo en cuanto a Dios se refiere. Pero que usted venga y ofenda a un hermano o le hable palabras bruscas, que depriman al hermano. Es un pecado como cualquiera otro. Pero que tiene que sencillamente perdóname, Jesús lo dice, hermano. Es misericordia, me arrepiento. Ahí mismo te perdona. La sangre de Cristo limpia eso. Dios lo olvida. Y usted lo tiene que decir lo del hermanito. Te ofendí, perdóname. Y abraza algo. Y sigue para adelante con Jesús. Y échase adelante con Cristo. Porque si 70 veces 7, el hermano viene arrepentido del corazón. 70 veces 7, Dios lo perdona. ¡Anavamos, Dios! Por lo tanto, no le crea ninguna patraña al diablo. Si usted comete una falta grave que sucede en cuantas ocasiones, el creyente y el diablo. Ya, tú no tienes oportunidad. Dile que no tienes oportunidad. Es tú. Que vas para el lago de fuego. Y tienes al piso y llores delante de Dios que Dios lo perdone instantáneamente. Aunque sea adultero, aunque sea fornicación, aunque sea un crimen, aunque sea lo más grande que pueda mencionar, Cristo crucificó toda maldición en la cruz del Calvario. Todo fue lavado con sangre. ¡Alamado sea Dios! Por eso es el que está aquí en esta noche. Mire, Nílibe recibió su última oportunidad y hasta el rey se arrepitió. Y salvó a todo el mundo. Y usted que está aquí en esta noche y que está en pecado, amigo amado, a lo mejor usted está recibiendo su última oportunidad. Haga en esta noche como los venidos. Lo único que ahora usted no tiene que vestirse de sangre ni meterse en ceniza porque ya Cristo pagó el precio por su pecado. Haga lo que tiene es que lavarse con sangre. Lavarse en la sangre expiatoria del Hijo de Dios. Lavarse en la sangre redentora. Y la sangre está aquí. Está disponible. Donde quiera está Cristo. Donde quiera está el Señor. La sangre está disponible. Y cuando usted se humilla y lo acepta y le pide perdón y se arrepiente, la sangre de Jesucristo, el Hijo, lo limpia de todo pecado. ¡Gloria es a Dios! ¡Gloria es a Dios! ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Esta es noche de victoria, amigo querido, para usted. Pero si usted le da la espalda a su Salvador en esta noche, quién sabe si usted está recibiendo su última oportunidad. Y cuando la gente recibe una última oportunidad de Dios y oyen el mensaje, el llamado y se quedan como roca y se van en su pecado, se fueron perdidos para siempre. Se les cerró la puerta. Pero se puede arriesgar porque la salvación del alma es lo único importante. Las demás son cuestiones todas transitorias y temporales que algunas hemos merecido de ellas. Pero todo eso va a pasar. Lo grande es su alma. Si tiene su alma salva, usted es rico. Si tiene su alma salva, usted es feliz. Si tiene su alma salva, usted es inteligente. Si tu alma está salva, usted sí es prudente. Usted sí es sabio. Usted está agarrado del Dios de la gloria. Tiene herencia entre los benditos. ¡Arabiándose a Dios! Pero si usted está en pecado y está perdido, ¡corra a Jesús en esta noche y sílvese! Antes de que sea tarde. En otra ocasión en la Biblia habla de toda una generación, toda la multitud de gente que vivía en la tierra, que Dios le dio una última oportunidad, una última oportunidad. Aníbe se la dio y la aprovecharon. Le salvaron todo. Pero esa otra generación fue la generación de los días de Noé. Jesús habla de eso en la Biblia. Jesús dice, Lucas 17, verso 26, dice, como fue en los días de Noé, así será también en los días del retorno de Jesucristo. Así que lo que pasó en los días de Noé tiene una doble importancia. Primero, una lección terrible, terrible, de lo que sucede a los que no se arrepientan y de lo que es el pecado y la maldad, las consecuencias trágicas. Y segundo, que como le sucedió a los días de Noé, aquella generación sucederá ahora también. Son dos puntos que más importantes. ¿Qué pasó en los días de Noé? Bueno, dice la Biblia, Génesis capítulo 6, que aquella generación se corrompió a tal profundidad. Se llenaron de maldad, de depravación y de violencia en tal profundidad, a tal forma que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Cosa terrible. Y yo los voy a destruir a todos, dijo. No voy a dejar ningún sol en la paz de la tierra. Pero de pronto, cuando Dios en su vida mira la tierra, ve un hombre que andaba con él. Un hombre que la lavaba, le glorificaba y trataba de agradarlo en todo. Y ese era Noé, que aunque estaba en medio de una generación torcida, no se dejó contaminar por aquella generación. Pero puede venir con la excusa, no es que todo está tan depravado y tantas tentaciones. Despreocúpese de las tentaciones y despreocúpese de la depravación actual y de la corrupción actual y de lo que diga el vecino y de los adictos adiós que hayan al lado suyo en su casa y de la gente depravada que los rodea. Despreocúpese de eso, que si usted acepta a Cristo y comienza a vivir para Él, la fuerza de Jesús viene sobre usted y usted va a borracer el pecado, alabamos a Dios y va a tener voluntad poderosa para impedir que el pecado le contamine y le haga usted fallar delante de Dios. Y aquella generación que estaba toda torcida, depravada, violenta, corrompida, pero Noé ahí firme con Dios. Dice, andaba con Dios. Miren el secreto. No basta que usted sea evangélico. Sonríase, el Señor le ama. Ni va a tener ser pentecostal, alabes lo que Él vive. Hay que andar con Dios, hay que andar echado de brazo con Dios. Mire ahí, agarrado ahí, échale mano, agárselo ahí, agárselo ahí, apriételo ahí, que Él es suyo. ¡Alabado sea Dios! Si Él murió por usted, ¿por qué es suyo? Y el que anda con Dios está todo el tiempo en comunión con Él. Y es todo el tiempo por lo que no es agradable. Y cualquier cuestioncita que uno vea que aparentemente no es agradable, perdóname Señor, yo cojo esta mano, ayúdame, muéstrame, dirígeme, anda en comunión con Él. Ese es el que agrada a Dios del cielo. Y el que es cristiano en el corazón anda con Dios como andaba no. y la iglesia dice que nunca permitirá el Señor que el justo perezca con el impío. ¡Oígalo! Lo está escrito en la palabra claro, el justo no podrá perecer jamás con el impío. Pues el que le digo a usted que la iglesia pasa por la tribulación donde Cristo dijo que si no cortaba esos días no quedaba nadie vivo aquí abajo. Dígale, no, se equivocó. Los justos no somos impíos, somos de arriba, vamos para arriba antes que el juicio caía. Y Dios le habló a Noé, le habló. Tenemos un Dios que habla, un Dios que se comunica con su pueblo, un Dios que le hace ver a su pueblo su perfecta voluntad y sus anhelos para nosotros. Y le dijo, Noé, voy a destruir esta generación, voy a darse un diluvio que voy a negar la tierra, ni la gente ni los animales nada sobrevivirán. pero a ti le dijo, te voy a salvar junto con tus familiares. Dice como Dios siempre tiene planes con la familia, será salvo tú y tu casa, siempre hay planes con la familia. Y le dio instrucciones para que construyeran un arca para que escapara de aquel diluvio que venía. Instrucciones precisas y Noé se movió a construir su arca. Y cuando llegó el día del diluvio y el tiempo se cumplió para derramar aquel terrible algo que va a ser, Dios dijo, Noé, entra en el arca que el diluvio viene. Y Noé se movió pero cuando llegó frente al arca el Señor le dijo, voy a tender siete días más. Al cabo de siete días que hay el diluvio. Y ahí sucedieron dos mil aguas que al más grande. Primero que Noé, ahí le dice que era predicador de la justicia, levantó la voz como trompeta y comenzó a darle la última voz de alerta a aquella humanidad. La última oportunidad. Era la última oportunidad de aquella generación. Siete días de diez. Y Noé me imagino que el último día también ya con la voz que ni se le entendía, sin altoparlante, sin nada, a voz, en cuello, al lado de lo que él dijo. Pero no se extrañe de eso. Y Jesucristo tampoco tuvo altoparlante y le predicó multitudes. Y Pedro no tuvo altoparlante y en un mensaje se convirtieron cinco mil personas. ¿Cuántas gente había entonces? Y en Pentecostés tiró otro mensaje y se convirtieron tres mil. Y la gente oyó porque se convirtieron y se convirtieron con un cuerpo con un oyó y entendió. Alá, lo que él vive. Es decir, cuando Dios quiere levantar la voz como una trompeta con altoparlante o sin altoparlante, la gente oye. Porque el Espíritu santo es poderoso para agarrar la voz suya y metérsela en las ovejitas y en el corazón a los que quiere salvar. ¡Al amado sea Dios! Y Dios le dio siete días de oportunidad a aquella generación. Y no solamente Noé predicó el mensaje y llevó la voz de alerta de esos últimos siete días, sino que Dios hizo uno de los milagros más grandes que jamás hay. Y es que de pronto aparecieron los animales en parejas de dos en dos. Macho y hembra de cada especie. Y se fueron parando frente al arco y aparecieron leones y aparecieron tigres y aparecieron los animales más terribles, panteras, asesinas. Y aparecieron los cabritos y las vaquitas también y las ovejitas también y los conejitos. Ahí al lado el león, el conejito y la vaquita y el cabrito y el león ni miraba a la vaquita, miraba la puerta del arco que estaba abierta. ¡Alabro! No es como el meterse para adentro porque en su instinto sabía que venía muerte terrible y él quería escapar. ¡Alabro! Que él le ama. Animales no tienen razonamiento, no son racionales como nosotros, pero hay un instinto que los guía. El Dios del cielo mueve a sus criaturas. ¡Sea bendito el Señor Jesús! Ahí estaban, quietecitos todos en parejita uno al lado del otro, el león y la leona, el cabrito y la cabrita, el burrito y la burrita. ¡Alabro! ¿Qué le ama? Uno al lado del otro venando la puerta del arco que era un portón tan grande que hasta los elefantes se metieron por ahí. ¡Sea bendito el Señor Jesús! Y mientras los animales estaban quietecitos velando, Noé predicando los últimos mensajes con ese milagro tan terrible ante los ojos de la multitud. Imagínense cómo estaría la gente acumulada. Toda la gente estaba allí. Yo hoy en día ladro un perro y se asoma la gente por las ventanas a ver qué es lo que pasa. Imagínense cuando se corre la voz. Los leones llegaron, llegaron los tigres, ahí están las cebras, ahí están los ciervos, al lado de los leones, el león no lo toca, qué cosa terrible. Vamos a ver, vean esa maravilla la gente corriendo. Y la multitud ahí y Noé predicando siete días le extendió de oportunidad a aquella generación pero cuando los siete días terminaron el Señor le dijo a Noé, Noé, entra al arca y los animales van a entrar y refújate que viene el diluvio y en ese mismo día que cayó el diluvio Noé entró en el arca. Se refugió en el tercer piso, mire qué clase de arca, tres pisos, la longitud es tan grande como cualquiera de los barcos más grandes de hoy en día. ¿Cuántos años se salieron en construir un barco como aquel tan tremendo? Pues en ese mismo tiempo estuvo predicando a la humanidad lo que venía y los que no creyeron por el mensaje ahora le dieron el milagro de los animales para que creyeran porque si no creen por la palabra Jesús dijo que crean por los milagros pero Dios hace lo indecible por salvarlo. Dios no quiere que nadie perezca, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, el infierno no fue creado para que usted se vaya a él, alamándose a Dios. Usted tiene un reino de los cielos creado, sí, para que usted se vaya para allá, para allá, para arriba que Dios quiere que usted vaya, alamándose a Dios. Así que si el hombre se pone terco y rechaza pues él escoge su propio destino, él mismo. Y cuando no entro en el arca y los animales comenzaron a entrar y aquella puerta tan ancha abierta y entrando en parejita hacia adentro y el segundo piso del arca estaba lleno de alimentos preparados para alimentar a aquellos animales que no es su familia. Y no entro con su esposa y con sus tres hijos y con las mujeres de sus hijos, ocho personas, le salvó toda la familia hasta las mujeres de los hijos. Alá, lo que él dijo. ¿Cree en Jesucristo? Será salvo tú y tu casa. Si usted en esta noche cree, amigo, si en esta noche usted viene a Cristo, se salva esa familia que usted ama, se salva esos hijos que usted ama, se salva esa mamá que usted ama, se salva ese esposo o esposa que usted ama. Agarre a Jesús y sálvese usted y los que usted ama. Avance, pronto será tarde. Alarrados y adiós, viene el ilumio de juicio sobre esta tierra en pie. Millares se perderán, pero los justos, los que se refugian en la justicia de Jesucristo, escaparán. Ya bendito el nombre de Dios, porque como fue en los días de Noé, Jesús dijo, así será ahora en los días de mi venida, que solamente escaparán los que andan con Dios, los que se han agarrado de Jesucristo y abrazados con Él se mueven por esta tierra, escaparemos, aunque reviente el diablo. se ha bendito el nombre de Dios. Y cuando los animales entraron y no quedó una pareja de animales de fuera, dice que Jehová, Dios, cerró la puerta. Experiencia terrible esa, aquella multitud que miraba. Aquel tortón tan tremendo que tenía esa arca, cuando esa mano poderosa del Dios del cielo cerró ese tortón, me imagino cómo grujieron esas maderas resinosas, cuando puedo cerrarlas con la fuerza que Dios en su vida cerraba, viendo aquella humanidad que hace un milagro como el de los animales y le da siete días especiales para que vengan los últimos mensajes y no se mueve uno, ni uno, increíble, que hasta los burros entraron y ellos no entraron. Mi alma te anaba a Jesús. Cuando cerró aquella puerta me imagino el rugido. Los corazones en la sandaria y en los pechos la gente. Madres con los hijos en los brazos. Ay, esto es verdad. Y empiezan las primeras llovinitas a caer en la cabeza de aquel gentil. Imagino la gente corriendo para el frente a tocar la puerta. No, ábrenos. Es verdad. Está lloviendo ya. Lo que hablaste con tantos años, ¿verdad? Ábrenos Noé. Avanza, ábrenos. Pero cuando Jehová cierra no hay Noé que abra. Cuando Dios cierra no hay hombre que pueda abrir. Si Dios te cierra la puerta no hay quien te la pueda volver a abrir ni religión, ni líder religioso, nadie. Por eso avanza antes de que la puerta se cierre, antes de que Dios te cierre la puerta. Corre y avanza y métete en el arca. El arca está aquí en esta noche. El arca está aquí. Ahí está en esa grada el arca. Ahí aquí abajo está el arca. El arca es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el arca. Gloria a Dios. Sílvate en esta noche. No te vayas de aquí perdido por nada. Que pronto será tarde. Pronto será tarde. Como en los días de Noé Dios está dando una última gran oportunidad a la humanidad. Porque todo está cumplido y todas las señales se han visto y todo lo que Dios dejó en la Escritura de advertencia de este último tiempo ya se ha visto. Estamos en los últimos días. Todo cumplido. Dios dando la última oportunidad a toda la humanidad. Y todo el que está aquí en esta noche que no es salvo, que está en pecado, que no ha aceptado a Cristo, a lo mejor está recibiendo usted su última oportunidad en esta noche. Lo haga como la generación de Noé que se quedaron fuera y se ahogaron todos. No quedó uno y el recuerdo. Haga como Noé y su familia que entraron y se refugiaron en el refugio de Dios. Y había un solo refugio, el arca. Y como fue en los días de Noé sería ahora que sí que habrá un solo refugio también. Uno. Y ese es Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, señalado entre 10.000 para repartir vida a la pobre humanidad. Es su noche, aprovechela, refugiese en Jesús y sálvese. No salga de aquí sin Cristo por nada, usted no sabe si recibe en esta noche su última oportunidad. Y si esta noche usted recibe su última oportunidad y se va sin Cristo de aquí, se perdió para siempre. Y usted es inteligente, oígalo, usted es inteligente, si los caballos entraron al arca y los burros entraron al arca y las cebras entraron al arca y los elefantes con todo y trompa entraron al arca. ¿Alabes lo que él vive? No, me diga, usted se va a quedar fuera, usted es más inteligente que ellos, usted no se va a ir de aquí sin Cristo por nada, usted se va a refugiar en el arca en esta noche, el arca Jesucristo, esjúdiase, escóndase, pronto viene el juicio como jamás se ha visto. Millares perecerán, pero los de Cristo Jesús volaremos al cielo antes de que los juicios caigan, porque así ha prometido el Dios verá gloria, que sonará la trompeta, sonará la trompeta y seremos arrebatados en nubes hacia el aire al impuesto del Señor y después la ira de Dios caerá. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Bendístose a su nombre! Ahora, oiga tú con cuidadores, en este tiempo postero, ahora, mientras estamos predicando aquí la palabra, Dios está haciendo en estos días lo que jamás se había oído antes para dar la última voz de alerta a la humanidad de que esto está a punto de terminarse y que tienen que avanzar y aceptar a Cristo si quieren escapar. Estoy llegando los periodiquitos que tengo sus recortes aquí en las manos. donde hay tres noticias de lo último que Dios ha hecho en estos días para llevar voz y alerta a la humanidad. Y este primer periódico que tengo en la mano tiene un titular aquí grande que dice nave espacial está en inglés. Eso lo voy a hablar en español. Nave espacial toma fotografías del cielo. está hablando del reino de los cielos. Le fue el gozo a lo que le pasó. Sorríase y alabre a Dios. Eso no se había visto nunca antes que tomara fotografías del reino de los cielos una nave espacial. Pero lo más grande del asunto es que es una nave espacial rusa. y mire lo que dice aquí un científico alemán un astrofísico alemán que trabaja con los rusos hace como 10 años se llama el doctor Kurt Bauer astrofísico le contó a los reporteros en la ciudad de Magdeburg en Alemania que la nave rusa había pasado más allá del planeta Plutón ese es el planeta más lejano y cuando pasó más allá de Plutón estaba enviando fotografías a la Tierra continuamente incesantes y el científico ruso científico alemán contaba a estos reporteros que cuando esa serie de fotografías llegaban a la Tierra de pronto la oscuridad típica del espacio exterior que venía en la fotografía comenzó gradualmente a dar lugar a la presencia de un túnel de luz con colores como el del arco iris a la Tierra que le ama más allá de Plutón bendito sea Dios y dice este científico dice y la nave espacial entró en el túnel y metió por el túnel y cuando entró por el túnel y salió al otro lado del túnel nos quedamos atónitos porque nos encontramos entonces con un territorio que salía en la fotografía que no lo hay en la Tierra de Tanbello lleno de colores verdes y amarillos mi alma te alaba Jesús se metió en el mismísimo reino de los cielos en el cielo de Jehová dice y a la distancia pudimos ver en ese territorio personas gente que comenzaban a entrar por las puertas de una enorme ciudad que tenía murallas y que literalmente resplandecía bajo una intensa luz dorada los que conocen la Biblia saben por qué el resplandor es dorado si usted no lo sabe amigo porque esa ciudad es de oro toda es la nueva Jerusalén la ciudad del cielo aleluya la nave rosa envió fotografías de la ciudad celestial y gente entrando por las puertas oiga ese punto es un punto tan dramáticamente bíblico y de una doctrina bíblica profunda veremos sobre eso más luego dice la nave envió cientos de fotografías como esta hacia la tierra antes de que un problema mecánico o causado por alguna fuerza exterior dañara las cámaras de la nave y dejó de enviar fotografías ya había enviado lo que tenía que enviar alabre lo que él dice cuando yo termina se daña la cámara alabre lo que él dice dice el científico alemán los oficiales rusos no confirman para nada esto pero tampoco se atreven negarlo porque el doctor bauer el científico alemán hace más de 10 años que está con los rusos goza de una confianza tremenda con ellos y si él dice algo no es fácil contradecir mi alma te alaba Jesús ahora el doctor power dice que los soviéticos consideran la fotografía como un secreto de primera magnitud el secreto de Dios imagínense alabre lo que él vive ese no es un secreto militar es un secreto de Dios que le reveló uno de los secretos grandes a los rusos se ha glorificado el señor Jesús ahora dice pero ellos no tienen intenciones de publicar en el cercano futuro ninguna de estas fotografías y el científico alemán dice estas palabras dice como ateos que son los soviéticos son muy sensitivos a cualquier conocimiento de vida después de la muerte y están buscando todas las contestaciones antes de hacer ninguna clase de anuncio dice el doctor ellos realmente no estaban buscando el cielo para lo que crearon esa nave fue para fotografiar los planetas lo menos que se imaginaba quien va a fotografiar la ciudad de nuestro Salvador aleluya dice la verdad dice el científico alemán es que la nave había pasado ya más allá de Plutón y se dirigía hacia lo más profundo del espacio exterior cuando las asombrosas fotografías comenzaron a llegar según la nave fue entrando en ese túnel de luz que está antes de entrar al reino de los cielos dice que todos los esfuerzos para conseguir comunicación con la nave fallaron pero hicieron planes de seguir por meses insistiendo en conseguir nuevamente contacto con la nave espacial rusa y entonces dice un caballero francés que es un parapsicólogo que se llama Marc de Goiz dice que realmente es asombroso las declaraciones del doctor Bauer dice ese caballero dice porque la verdad que los hombres pueden tener alucinaciones pero las cámaras no pueden mentir a nave lo que le ama y entonces ese parapsicólogo dice y lo más asombroso de todo esto es que las fotografías soviéticas muestran una experiencia similar a la que mucha gente que han muerto y han vuelto a la vida han tenido y han relatado después de volver atrás otra vez ¿qué es lo que quiere decir eso? que mucha gente que han muerto cuando han resucitado han vuelto otra vez a la vida cuentan que estaban por un túnel de luz y cuando iban llegando ya a lo profundo del túnel a punto de salir al otro lado los volvieron para atrás de nuevo en una campaña en la ciudad de Nueva York tuvimos una experiencia con una mujer que se nos murió en la campaña la trajeron moribunda con cáncer la pusieron ahí frente a la plataforma y cuando comenzaron a morar por los enfermos ahí se murió la oración estaba con tal tunción que se murió alabro que se le damos cuando se murió que lluvia desde arriba cayó la cabeza así y colgó sobre el pecho y un jovencito hijo de ella se puso nervioso y se fue agarró la estadio huyendo y la otra hija que estaba con ella comenzó a llorar porque en el pulso agarraron las manos de la mujer y notaron cuando se murió y yo dije señor se murió y sentí con el espíritu y me dijo si se murió ahora Dios mío como tú permitís que se muriera esa mujer aquí recuerdo cuando el espíritu me habló y me dijo se murió pero la voy a resucitar yo seguí orando por los enfermos hasta que terminé y miraba a la mujer continuamente pero no sentía dirección de Dios no me tenía a moverme a nada y seguí cuando terminé de orar por el último enfermo sentí con el espíritu y Dios me dijo baja y levántala bueno yo no puedo levantarla ni la puedo necesitar Dios siempre ha hablado de esa forma porque uno sencillamente va como un instrumento y es lo que la gente ve pero el que lo hace es el espíritu santo de Dios todo todo bendito sea Dios y cuando yo bajé las escaleras sentí la unción de Dios cuando descendió sobre mí que corría como corriente por mi cabeza yo sabía que era la unción para que no hubiera dudas ni hubiera titubeos en ninguna clase sino una fe de profunda seguridad que no impidiera a Dios hacer su obra y cuando agarré a la mujer por la mano dije levántese el señor la sanó abrió los ojos y se sorrió conmigo y era una anciana como 65 más años se puso en pie y comenzó a subir la plataforma conmigo tranquilita yo bien sabía que la mujer tenía un cáncer que la había destruido por dentro que no se podía mover ni caminar nada caminando echar el brazo conmigo subía la plataforma se reía cuando yo le dije el señor mostró que se había muerto me dijo seguro que se morí y como lo sabe me dije porque me salí del cuerpo y que más pasó me dijo me fui y llegué a una altura muy increíble inmensa y entré por un túnel iba por ese túnel hacia adelante hacia adelante y cuando llegué al final del túnel que iba a salir había la luz resplandeciente y cuando fui entrar en esa luz una voz me dijo ¿quieres que volver? se están llamando alabado sea Dios me dijo volví atrás y ahí abrió los ojos y usted me estaba hablando con una mano alabro que él vive montones de gente que han muerto han tenido esa experiencia han entrado por ese túnel y después de ese túnel aparece el reino de los cielos y entonces este parapsicólogo francés termina hablando estas palabras y dice es una ironía que los soviéticos que son ateos hayan sido los primeros en confirmar que hay vida después de la muerte aleluya alabro que le aman pero hermanos lo grande de esto es lo siguiente oiga bien oiga bien esto lo grande de esto es que usted ve que gente que son ateas que aborrecen a Dios que no creen en Dios que niegan a Dios Dios le da una oportunidad tan grande demuestra que Dios los ama aunque a él ellos no crean en él los ama aunque aborrezcan a Dios los ama aunque nieguen a Dios los ama y le ha dado esta oportunidad increíble de que su propia nave saque fotografías del reino celestial cientos de fotografías ¿para qué? para que se salven Dios no quiere que nadie perezca Dios no quiere que nadie se pierda Dios ama a los ateos Dios ama a sus enemigos y usted y yo si queremos ser cristianos tenemos que hacer lo mismo alabro que le hago sea bendito al Señor Jesús ahora este evento ocurrió en mayo del año pasado esto es bien reciente y la nave nos dio más señales de vida hasta octubre en octubre volvieron a hacer contacto con la nave si usted cuenta con los deditos mayo junio julio agosto septiembre octubre hay seis meses envueltos en la zona seis meses y tal señales de vida y de pronto aparece la nave de nuevo alabro que él vive y aquí está el segundo artículo que vamos a ver cuando reapareció la nave que pasó miren letras grandes está aquí en el artículo la nave espacial envió una grabación con la voz de Dios que sí que no se conforma con mandales fotografías del reino celestial y de la ciudad del cielo sino que ahora le habla y le envía una grabación y aquí está otra vez el científico alemán este el doctor Kurt Bauer astrofísico alemán que dice la grabación fue un mensaje de doce segundos que vino directamente de la nave hacia la tierra en forma directa y bien clara lo de Dios es bien claro alabro que él vive bien claro el que se pierde es porque quiere es bien claro todo y entonces de acuerdo a la grabación soviética la voz de Dios decía ustedes tienen mundos para explorar el universo y todo lo que en él contiene es de ustedes pero el cielo es mío deben mantenerse apartados de él alabro que él vive él permitió que la nave se le metiera en el reino de los cielos pero él le mandó esta noticia dice el astrofísico alemán el doctor Bauer dice no tengo la más mínima duda en mi mente que la grabación soviética es completamente genuina y no solamente prueba la existencia de un Dios en el cielo sino que también muestra que él está interesado en el hombre y tiene grandes planes para los hombres este científico alemán es bien inteligente ¿sabes? alabro que él vive alabro que él vive alabro que él vive ahora mire lo que dice dice la voz de Dios que aparece en esa grabación es algo indescriptible no se puede describir es como escuchar a cien barítonos y a una orquesta sinfónica envueltos en uno oiga que voz tiene el papá ¿cuántos tiene ese papá? se lo compara la voz con la de cien barítonos alabro que él vive y una orquesta sinfónica es puerta en el asunto gloria sea su nombre dice el doctor Bauer los oficiales soviéticos no confirman esto pero tampoco se atreven negarlo porque ellos saben que el doctor Bauer tiene derecho a todos los secretos que aparecen en la conquista del espacio y si él habla una cosa es porque se supone que la vida pero tampoco confirma para nada sea bendito el señor Jesús entonces el científico alemán aquí hace un recuento y dice esta nave fue la que en mayo fotografió el cielo y dejó y después se desapareció y no hicimos contacto con ella hasta octubre cuando envió la grabación con la voz de Dios trayendo un mensaje de 12 segundos a los hombres dice luego la nave fue sacada del reino de los cielos la echaron pa' fuera dice y ahora se mueve por el espacio exterior entrando en las profundidades más grandes del espacio exterior es como si una mano misteriosa la hubiera sacado del reino celestial y la hubiera puesto otra vez en su ruta original ¿cuánto es la lava? alabe lo que él vive alabe lo que él vive bendito sea Dios hay pover en Jesucristo mi alma te glorifica Padre bendito sea el Señor Jesús hay pover en Jesús fíjense que Dios permitió que la nave entrara en el reino de los cielos para que fotografiara la ciudad fotografiara a la gente entrando a la ciudad oigan ese punto que es muy importante fotografiar el territorio bellísimo que no lo hay tan bello aquí abajo y después permite que aparezca seis meses más tarde enviando un mensaje grabado con la voz de Dios para acabar pero entonces la sacó del reino de los cielos y le echó pa' fuera otra vez a fotografiar los planetas se te acabó ya la relación con nosotros alabados sea Dios pero aquí tengo la última noticia con ese cinturón de seguridad ahora directamente de Rusia también de la Siberia alabos lo que le ama dice científicos está hablando de científicos rusos geólogos gente que estudia el interior de la tierra rusos temen que han abierto las puertas del infierno se le fue el gozo a medio mundo mire es lindo que hay un reino en los cielos y una ciudad allá arriba esperándonos pero también es cierto que no es lindo que hay un infierno allá abajo en lo profundo de la tierra está esperando también a medio mundo arriba está Jesús esperando y abajo está el diablo esperando sorríase que el Señor le ama el que se vaya para allá abajo porque quiere usted quiere un Cristo poderoso un salvador que no pierde una batalla un Cristo que tiene los brazos abiertos para usted el dio su vida por usted el murió por usted derramó sangre por usted porque se va a perder si usted tiene un poderoso salvador bendito sea tu nombre y esta es su noche aprovechela usted no sabe si esta es la última oportunidad que Dios le va a dar por eso que este mensaje Dios me mostró que le pusiera el título última oportunidad agarre a Jesús en esta noche haga como no es y haga como los de Dínive que vistieron de saco hasta las bancas alamados y a Dios lo sagraron todo porque que se humilla Dios lo levanta y dice el doctor Víctor Azakov este hombre que se ve aquí geólogo ruso que estaban haciendo una investigación en lo profundo de la tierra estaban cavando un hoyo que según ellos iba a ser de 9 millas de profundidad con instrumentos que se ven aquí en este lado modernos de toda la moderna tecnología que tienen los rusos y los Estados Unidos y tantas naciones hoy en día iban cavando hacia el interior de la tierra dice y se quedaron muy asombrados cuando de pronto la barrena que iba entrando por un terreno muy rocoso ahí en la Siberia en Rusia un terreno muy muy rocoso pues la barrera tenía una fricción terrible y de pronto la barrera comenzó a dar vuelta a gran velocidad como si no tuviera resistencia y entonces ellos se quedaron asombrados no podían entenderlo pero tuvieron que llegar a la conclusión que ese lugar ahí en lo profundo era hueco porque no había fricción que sostuviera la barrena moviéndose lentamente como anteriormente lo que conocemos la Biblia sabemos que es verdad que en el interior de la tierra a gran profundidad hay un lugar hueco que Jesús dijo que es un horno de fuego uy señor que cosa fea esa a nada pero que le ama y dice el doctor que la sorpresa fue más grande cuando pudieron determinar que el calor que venía de ahí dentro era como de 2000 grados Fahrenheit ¿ustedes saben lo que implica eso? mire a 212 hierve el agua y ellos detectaron 2000 grados de temperatura Fahrenheit en esa profundidad y eso no es una profundidad tan grande mucho más adentro del asunto será peor a nada lo que él vive es bíblico Jesús lo dijo que hay un horno de fuego en el interior de la tierra y que ahí es el lloro y el crujir de dientes eso lo dijo Jesucristo y aunque los testigos del diablo digan lo que le dé la gana a ellos Jesucristo dijo hay un horno de fuego allá abajo ahí abajo ahí y se van todos los pecadores ahí cuando se mueren bendito sea Dios que no permita que ningún mentiroso aquí afuera usado por el mismo diablo lo vaya a engañar usted hay un cielo que ganar con ciudad de oro calle de oro maravilla de maravilla pero hay un infierno que escapar Cristo es el único refugio solo Cristo salva oígalo solo Cristo salva amén fuera de Cristo no hay vida se muere en pecado se va ahí abajo dice que el científico doctor Azacov estaban atónitos y no esperaban jamás una temperatura como esa en el interior de la tierra dijo la temperatura es como 10 veces más alta de lo que nosotros creíamos que había dice pero el último descubrimiento que hicimos después de esos dos primeros descubrimientos que había hueco en el interior y el calor terrible que hace el último descubrimiento fue tan conmovedor que muchos de los científicos sintieron un miedo tan grande que renunciaron a seguir adelante con el propósito con el proyecto iban que volaban para su casa al lado de lo que él vive el hombre de ciencia es muy calculador tiene una mente muy lógica todo es lógica todo es materialismo pero cuando aparece una cosa como esa le da miedo porque es humano también al lado de lo que él vive a la vez que ha confiado esto dice cuando estábamos tratando en un esfuerzo de oír las vibraciones de los diferentes niveles de la tierra en su interior dice de pronto escuchamos un ruido de un tono muy alto que creíamos que a lo mejor era el equipo nuestro que tenía algún defecto dice pero después que hicimos ajustes a nuestro equipo entonces no podíamos ni creer lo que nuestros oídos estaban escuchando que escucharon lo que escuchábamos era el sonido inconfundible de voces humanas gimiendo de dolor que terrible se ha bendito el señor jesucristo dice oíamos eso porque habíamos introducido por el hoyo un micrófono de la más alta sensitividad dice y aunque una voz de las que gemían era más prominente que las demás podíamos claramente determinar que había multitudes alrededor de ese gimiendo también miles y miles y quizás millones de gente atormentada dijo después de este descubrimiento horrible la mitad de los científicos se despidieron y se fueron muertos del miedo mi alma te alaba Jesús mire cuando le presentan el infierno le da miedo a cualquiera alabro que le ama pues el científico ruso o americano le aseguro que renuncia también alabro que le vive pero en esta noche renuncia al infierno usted renuncia al infierno en esta noche dígale yo renuncio al infierno échele mano a Cristo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús no hay condenación para los que tienen al Hijo de Dios porque Cristo murió por usted derramó sangre por su pecado lo que mata al hombre lo que envía al hombre al infierno es el pecado la paga del pecado es muerte en condenación pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro gloria sea a Dios el que se pierde se vaya al infierno porque usted mismo escogió ese destino porque usted le dio la espalda al Salvador usted sabe lo que es eso que Dios envía a su propio Hijo a esta tierra impía a encarnar a vivir en un cuerpo humano como este y a dejarse escupir aquí por aquella multitud de impíos y a dejarse hacer pedazos de la espalda por el látigo merrón y después dejarse atravesar las manos y los pies por los clavos en la cruz y derramar su sangre inocente porque él nunca pecó no hubo diablo que lo hiciera pecar y morir en la cruz diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y morir pagando el precio de su pecado y el mío la paga del pecado es muerte usted se tiene que morir se tiene que perderse se tiene que ir al infierno por su pecado pero Cristo ya pagó por eso y él murió por usted él murió en su lugar él sustituyó a usted usted no tiene que perderse usted lo que tiene que decir Señor perdóname que tú diste tu vida por mí tú pagaste por mi pecado yo he pecado pero me arrepiento perdóname y te perdona y dice Padre yo di mi vida por él Padre yo pagué el precio él está a la dieta del Padre como abogado abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo él es la propiciación para nuestros pecados solamente Cristo se va no vaya a buscar salvación en ninguna criatura ni menos una estatua muerta paralítica y sorda porque usted está en idolatría usted es un traidor a la causa de Jesucristo no se nace conmigo yo tengo que hablarle claro porque yo quiero que usted se salve yo quiero que usted escape del infierno yo quiero que usted no se condena si alguien lo engaña ya a ellos se irán a la parte más profunda del infierno pero usted no se vaya Cristo le ama él murió por usted Dios sumida por usted sea fiel a él viva para él agárrese de él en selva todos los que a través de él vienen a Dios bendito su nombre este científico alemán geólogo doctora Sackhoff termina esto diciendo esta palabra mira lo que dice dice tenemos la esperanza que aquello que está allá abajo sea lo que sea se queda allá abajo y no salga para afuera pero esa no es la esperanza que nos importa que lo que está acá abajo no salga para afuera lo que nos importa es que no vayamos para allá abajo nosotros eso es lo que me importa que yo no vaya para abajo porque los de Cristo en la muerte ascienden es para arriba ¿cuánto se atreve a levantar el dedo? yo soy de arriba yo voy para arriba yo soy de arriba yo soy tuyo yo soy de arriba y oígalo bien y todo el que está en esa grada que está perdido que está en pecado que no ha aceptado a Cristo levante la mano y diga yo también soy de arriba porque me voy a convertir a ti en esta noche yo también soy de arriba porque te voy a aceptar hoy yo también soy de arriba porque yo creo en ti creo en ti creo en ti Jesús invoque su nombre todo el que invocara su nombre será salvo amén hoy se vaya por ir de Dios aleluya mire hermano cuando a mi me llevaron estos tres recortes de periódicos que acabamos de usar yo estaba encerrado en Ayuno en una casa del campo que tenemos allá en Camuyo en Puerto Rico decía el día que estaba encerrado solo ahí cuando me por debajo de la puerta me pasaron los tres recortes yo los agarré los leí me tiré de rodillas señor que cosa tremenda que oportunidad tan grande que tú lo has dado a Rusia y sentí con el Espíritu de Dios me habló y me dijo es la última oportunidad que le doy a Rusia pero es la última oportunidad que le doy a toda la humanidad y oiga esto claro me dijo y es la última oportunidad que le doy a los tibios evangélicos en nuestras iglesias para que se arrepientan y se calienten y se lleven del Espíritu Santo o perezcan ¡Ajá! ¡Amalia Soba! ¡Amalia Soba! ¡Ea más! ¡Bendecidos a Dios! ¡Bendecidos! y los que están aquí oigan esto y terminamos oigan con cuidado estamos viviendo bien en los últimos días todo está cumplido todas las señales que Cristo dejó para su venida están cumplidas todo se ha visto y oiga bien estamos como en los días de Noé todo cumplido y lo que estamos viviendo aquí ahora es un regalo de días que Dios ha añadido para que la humanidad tenga la última oportunidad un regalo de días porque se cumplió todo hace unos cuantos días ahora oigan esto ¿hasta cuándo prolongará Dios este regalo de días? yo no sé hasta cuándo Dios lo va a prolongar el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles del cielo pero oigan esto esto sí yo lo sé la humanidad se ha profundizado a tal grado de depravación y corrupción y a tal grado de maldad y la idolatría la hechicería la brujería y todas las cosas que Dios aborrece están tan arraigados aquí abajo y la violencia en que vive la humanidad es tan profunda que Dios no puede desistir mucho más tiempo a este asuntito como en los días de Lot los días de Sodoma el clamor del pecado está delante de Jehová Dios de los ejércitos y la justicia de Dios demanda juicio y las multitudes que observan a Dios multitudes de ángeles allá arriba que observan a Dios y la multitud de creyentes que observamos a Dios le estamos diciendo cuánto más va a esperar hasta cuándo va a esperar para que sigan matando a los niños en los vientos de las madres miles y miles de abortos continuos crímenes legalizados hasta cuándo vas a seguir esperando para que sigan entrogándose millones de personas aquí abajo hasta cuándo vas a esperar para que sigan asaltando a la gente y violando a las mujeres y haciendo grandes maldades cuánto más a esperar y Dios está ahí haciendo fuerza porque su justicia demanda juicio pero su amor su misericordia prolonga unos días más pero está a punto de acabarse esto Dios no puede resistir por más tiempo lo que quede es poco por eso nos está moviendo nos está empujando nos está haciendo movernos mire aún más allá de nuestra fuerza física y nos está forzando en tal forma que hay días hay momentos que yo casi me caigo del cansancio pero Dios me levante a madrugada a orar casi más muerto que mí porque si acaba esto pronto y hay que gemir y cada hermano haga el máximo cada hermano haga el máximo cada siervo de Dios haga el máximo vamos a luchar como nunca antes hermano que se te acabe el tiempo se te acabe el tiempo a la humanidad se te acabe el tiempo a los perdidos están a punto de irse al infierno millones de personas vamos a pelear por ello hermano es la última oportunidad nuestra también de pelear y hacer frutos grandes porque esto se acaba pronto se acaba esto la puerta como el ojo de Noé está a punto de cerrarse corra amigo y sálvese en esta noche esta puede ser la última oportunidad que usted está recibiendo los que quieren esa oración por vuestra eterna salvación solamente levanten su mano de ahí de donde están voy a orar por ustedes bien en breve Dios bendiga las muchas manos que se levantan aquí en esta grada frente a mi persona y Dios bendiga las manos que se levantan aquí al ladito muchas manos levantadas allá y muchas manos levantadas en aquel lado damos gloria a Dios por toda la gente que levanta sus manos para Cristo porque el que a él viene él no lo echa afuera Dios bendiga las muchas manos que se levantan allá en todo aquel territorio y muchas manos que se levantan aquí a mi lado entre el grupo y el enfermo que está aquí Dios bendiga estas vidas gracias a Dios vamos a orar bien en breve por todos los que van a aceptar a Cristo pero oigan con mucho cuidado los hermanos oiganme los hermanitos hermanos que tienen su iglesia y su pastor hermanos que ya aceptaron a Cristo acuérdense que este primer llamado hermano querido es solamente para los amigos que van a aceptar a Cristo o gente que se fueron atrás que quieren volver nuevamente a los brazos del Señor que sí que ningún hermanito en este llamado vaya a pasar aquí al frente para nada no usted se queda ahí porque usted tiene ahora mismo hermano una encomienda gigante y es comenzar a aclamar para que Dios rompa toda traba del diablo y no se vaya nadie que está ahí perdido sin Cristo de aquí en esta noche ahí hay cientos y cientos y cientos y cientos de personas que no son salvas y este es el momento de Dios y pues es la última oportunidad que van a tener por lo tanto los hermanos clamando pero hermanos como Cristo en ese maní que entrando en agonía oraba sin cesar amén vamos a orar por los que van a aceptar a Cristo de corazón todas las personas que están en esa grada que van a aceptar a Jesucristo vamos a ir bajando hacia acá vamos a ir bajando hacia aquí vamos a formar un grupo aquí frente a mi persona frente a la plataforma vamos a orar por ustedes bien en breve oración por vuestra salvación Dios bendiga a la joven que pasa y a la lamita que la trae Dios bendiga la primera persona que viene aquí al frente no importa en qué parte de la grada usted esté póngase de pie que Cristo lo llama levántate que Él te llama ánimo venga la salvación los brazos están abiertos para ti en esta noche y camina para acá ligerito por la salida que más cerca esté a tu persona entra por esa salida y camina hasta que llegues aquí al frente que los brazos de Cristo están abiertos te está esperando el Salvador para que escapes en esta noche en esta noche entres en la salvación que esté en Cristo para todo el que crea Dios bendiga a las almas que pasan Dios bendiga a las almas que vienen para acá por aquella última salida Dios bendiga a las almas que vienen por aquí por este lado los que vienen por aquí los que vienen por allá no importa amigo donde usted está camina ligerito hacia la salida más cercana camina ligerito amigo no se vaya sin Cristo por nada esta es la noche de Dios para usted esta puede ser la última oportunidad que Dios le va a dar amigo usted no se vaya sin salvación de ninguna manera que si es la última oportunidad tiene que aprovecharla avance amigo sálvese en esta noche sálvese en esta noche es momento de Dios para usted es momento sublime de victoria eterna para su alma no se vaya sin Jesús por nada no se vaya sin salvación por nada mire que nadie le ama como Jesucristo Él dio su vida por usted y este es el momento decisivo de Dios para su alma amigo Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las muchas almas que pasan a usted también lo llama amigo amigo usted también lo está llamando amigo usted también lo está llamando lo está llamando amigo avance ese prisa que mañana podría ser tarde los factores me ayudan con intercesión violenta atacando hermano al diablo directamente echando fuera a los demonios de toda la vida que esté oprimida ahí atáquelo con toda la unción que Dios tiene como siervo de Dios hermano querido todos los hermanos atacando los hermanos atacando directamente a los demonios hermano atacando directamente a los demonios ordenando a los demonios que salgan hermano amado ordenando a los demonios que salgan que suelten toda la vida que está ahí arriba que no es salva atacando a los hermanos hermano usted tiene la autoridad usted tiene la autoridad hermano ataque ataque con todo el poder la autoridad que usted tiene y el amor para las almas perdidas gloria a Dios Dios bendiga a las muchas almas que pasan Dios bendiga a la multitud de almas que viene pasando Dios bendiga a la multitud de almas que viene Samalia bendito sea Dios Dios bendiga a la multitud de almas que viene pasando los hermanos atacando los hermanos atacando los hermanos en batalla los hermanos sin tregua hermanos sin tregua entrando en agonía, orando sin cesar entrando en agonía, orando sin cesar como Jesús, como Jesús al amado sea Dios nadie te ama como Él avanza amigo querido Dios bendiga las muchas almas que pasan Dios bendiga las muchas almas que vienen pasando Dios bendiga la multitud de almas que viene pasando a usted también lo llama amigo a usted también lo llama, no le de la espalda a su salvador en esta noche amigo no le de la espalda a su salvador amigo no le de la espalda al que murió por usted en la cruz no le de la espalda al único que lo puede librar de la condenación el tiempo se acaba amigo querido corra hacia Jesús los brazos están abiertos amigo amado la sangre está disponible solo su sangre limpia el pecado Él te llama avanza hacia Él recíbelo a Él sálvate en esta noche momento de Dios glorioso para ti ¿cuántos de los que han pasado aceptan ahora a Jesucristo de todo corazón como único y suficiente salvador? los que le aceptan de corazón levanten la mano alto vamos a orar por ustedes la oración de fe por vuestra salvación mantenga la mano levantada que vamos a orar por ustedes inmediatamente cualquier persona que está allá arriba que no es salva mire, corra para acá métase en ese grupo y levante la mano con ellos y dígale Señor perdóname no se vaya que usted no sabe si es la última oportunidad que Dios le está dando no se vaya sin salvación no cometa ese error trágico mortal es la noche de Dios para usted amigo amado amén todos los hermanos orando ahora a favor del grupo que está aquí al frente con sus manos levantadas clamando hermanos por ellos para que ellos perseveren jamás se aparten del Señor sienta cada hermano la responsabilidad gigante por estas vidas que Dios ama y que valen más para Dios mire que todos los cielos que nos rodean los pastores me ayudan con oración especial por este grupo hermoso que ha pasado para que ellos perseveren en vuestras iglesias bendito sea Dios gracias Señor amén los que están al frente vamos a orar conmigo oración de fe por vuestra salvación repiten conmigo en voz bien alta la oración por vuestra salvación mantienen su mano levantada en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador y acepto a Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados lávame en tu sangre entra en mi corazón ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo creo en ti Jesús y tu sangre limpió mis pecados amén gloria a Dios alaba lo que él vive poveroso Jesús gracias Señor los que pasaron al frente entiendan claro en el instante que ustedes lo aceptan así públicamente de corazón inmediatamente él los perdonó usted tiene ahora salvación de su alma asegúrense de mantener esa salvación no la pierdan por nada ni por nadie porque es lo único eterno si perdemos la salvación la hemos perdido todo hay tres cosas que deben hacer para mantener su salvación primero diariamente saquen un rato para orar orar es hablar con el Señor como usted habla con su mejor amigo en sus propias palabras le habla sus problemas sus necesidades él te va a huir te va a ayudar y te va a fortalecer para que mantengas tu salvación segundo diariamente lean su palabra que está en la Biblia esa palabra le va a llenar a ustedes de fe de conocimiento de Dios y de fortaleza para mantener su salvación tercer y último en cuanto termine aquí la campaña que terminamos el día 9 en cuanto termina aquí la campaña comienzan inmediatamente a visitar una de las iglesias evangélicas que respalda esta campaña que los pastores están aquí en este ladito ustedes miran para este ladito aquí a la derecha ustedes pueden ver los pastores que están aquí saludándoles a ustedes aquí con mucho cariño ellos le van a enseñar a ustedes la palabra de Dios y les van a bautizar en las aguas como Jesucristo ordenó Jesús dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo ellos van a también a orar por ustedes para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo es decisivo que ustedes sean llenos del Espíritu para que tenga la fuerza que tuvo Jesús para rechazar toda tentación de Satanás piensen que después que usted acepta a Cristo así de corazón vienen dos bautismos bautismo en agua y bautismo en el Espíritu los pastores les van a enseñar ambas bendiciones y se las van a ministrar para que ustedes sigan manteniendo su salvación aunque en el día precioso que se acerca nos abracemos arriba en el reino de los cielos alabándose a Dios hay pobre Jesús vamos a la parte importante de orar por los enfermos todo el que viene enfermo usted es seguro que Dios le va a sanar tenga confianza que Dios está aquí cuando Dios está todo es posible todo es posible no importa la enfermedad que usted tenga llámese como se llame para Dios todo es fácil en un segundo Dios puede sanar cualquier enfermedad los que están seguros que Dios le va a sanar levanten las manos al cielo y dígale Señor creo que me sano en esta noche hábleselo como usted le habla a su mejor amigo creo que me sano en esta noche gracias que me sano en esta noche gracias que lo recibo en esta noche háblelo con confianza que Jesús compró eso ya con precio de dolor Él pagó el precio por eso usted tenga seguridad que usted va a recibir lo que Él compró para usted usted tiene derecho a recibirlo porque Él lo compró para usted sólo crea bendito Dios aleluya bendito sea Dios una vez más dígale gracias Jesús que me sanaste gracias Jesús que me sanaste gracias háblelo ahí como el que tiene seguridad me sanaste Jesús gracias me sanaste Jesús gracias me sanaste Jesús gracias aleluya aleluya amén que la persona que está creyendo ponga su mano sobre la parte más enferma ponga la mano sobre la parte más enferma parece de la vista ponga la mano ahí parece del corazón ponga la mano de esa parte sordo la garganta la mente ponga la mano en la parte que más le afecta sólo crea Dios está ahí nadie le ama como Él sólo crea en un segundo Dios hace cualquier milagro tiene una hernia un tumor un quiste un fibroma ponga la mano ahí columna vertebral ponga la mano sobre la cintura sólo crea que se sana tenga esa confianza que es el momento de Dios para sanar la gloria es tuya Señor bendito sea Dios tiene artritis o diabetes o úlcera o asma ponga la mano ahí sinusitis o hemorroides o várices desaparecen desaparecen crea los de todo corazón que por su llaga fuimos nosotros curados ya y Él llevó toda enfermedad sobre su propio cuerpo llevó las enfermedades usted sólo crea aleluya tiene una pierna más corta que la otra crea que se le van a igualar un segundo Dios hace eso pies planos crea que va a recibir ese arco esa curvatura sólo crea está sobrepeso ponga la mano sobre el vientre crea que va a rebajar bajo peso crea que le van aumentando todo es posible para el que cree dientes y muelas dañados ponga la mano ahí crea que le van a llenar esas caries con material de arriba sólo crea el que vino cojo o paralítico crea que va a caminar y cuando yo ore hacia ustedes y le grite levanta ti anda en el nombre de Jesús comienza a mover las piernas y prueba a mover esas piernas y después camina para acá adentro este pedazo es para ustedes para que ustedes caminen sólo crea que levantar un paralítico para Jesucristo tan fácil como ustedes respiran en un segundo Dios hace cualquier milagro aleluya ahí donde está este ahora hablando Victoria me sanaste estoy seguro que me levanto estoy seguro que va a caminar creo en ti tenga esa confianza aleluya el que tenga cáncer no hay diablo de cáncer que resiste el poder de Dios esta noche vimos el testimonio tremendo de la hermanita que vino aquí a identificar que en la campaña anterior vino con cuatro meses de vida con cáncer y han comido el hígado el páncreas y todos esos órganos internos se le había caído el pelo que no le quedaba un pelo ya cuando oramos aquella noche el poder de Dios vino sobre ella la sanó y ahora vino a testificar aquí sana completamente cuatro meses de vida y hace dos años que el Señor la dejó nueva a la de lo que él vive testificando arriba y abajo de lo que Cristo hizo amén todo el mundo orando padre bueno mira cuántos han pasado con una u otra enfermedad pero tú estás aquí y cuando tú estás todo es posible yo voy a hablar tu palabra padre cuando hable tu palabra toca los cuerpos créale tejidos nuevos y órganos nuevos y todo nuevo ¿hay acaso algo difícil para ti? todo te es posible bendito sea Dios Dios mío cuando hable tu palabra derrame espíritu santo y fuego sobre cada vida cuando hable esa palabra mete ese fuego fuego sanador en cada cuerpo ese fuego en cada cuerpo ese fuego toca los cuerpos y cree todo nuevo para tu gloria lo creemos que tú lo haces lo creemos que tú lo haces y te vamos a dar la gloria a ti ahora mismo padre bendito sea Dios bendito sea Dios ahora mismo padre para gloria tuya digo padre creyendo que por su llaga fuiste encenado recibe salud por esa palabra recibe liberación por esa palabra recibe fe por esa palabra créale tejidos nuevos crea órgano nuevo arranca de raíz todo síntoma que quede en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se sanaron por esa palabra lo creo se sanaron por esa palabra en el nombre de Jesús yo te bendiga mi hermano bendito que usted tenía hermanito yo tengo alta presión y que no podía caminar no podía qué caminar no podía caminar y diabetes que tenían las piernas hermano en tu vida no podía caminar en qué forma caminaba primero así así solamente fíjese bien camine ligerito para allá y para acá camine con confianza que está sanita está caminando bien es linda gracias a Dios ¿quién fue? Cristo la gloria es de Dios Cristo y señores lo hizo y a él damos la gloria si le ha sanado sus piernas crea que lo demás está sana también mi piel está sana mi piel está sana todo todo la gloria es de Dios que es tan buena yo no podía dar nada ¿no podía qué? hablás no hablaba nada ¿qué era el día pasado? me había enfermado de la atrapasión ¿se quedó sin voz? sin voz repita conmigo gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya Cristo Cristo me sanó amén ¿cuánta gloria a Dios? ¿quién fue? Cristo a él damos la gloria muy contento que esté bien hermanito Dios te bendiga ¿qué usted tenía mi hermana? bueno yo vengo desde México este yo tengo cáncer o más bien tenía cáncer porque yo creo que el Señor ha hecho la obra en esta noche hace hace 15 días hace 3 semanas el 5 de mayo a mí me operaron del busto derecho me quitaron un pedazo de tumor pero antes me habían hecho una biopsia y los médicos habían dicho que no era maligno cuando me operaron del tumor me sacaron una bola muy grande la mandaron al laboratorio y dijeron que era cáncer me mandaron con un especialista y me dijo que estaba en tercer grado de cáncer muy avanzado me dijeron que me iban a hacer radioterapia quimioterapia y radiaciones yo no quise yo dije si es Cristo mi sanador y ya me salvó desde la cruz del Calvario no tiene caso que yo vaya con el hombre y luego diga el Señor me sanó porque Dios o es Él o es el hombre me dijeron que se me iba a caer el pelo y todo lo que tengo de pelo ¿verdad? yo dije Señor yo creo que tú ya me sanaste en la cruz del Calvario y yo creo que esta noche el Señor ha hecho la obra porque hace 15 hace una semana antes de que fuera esta campaña yo clamaba al Señor y empecé a oír en mi mente Gigi Ávila Gigi Ávila Gigi Ávila y yo no entendía por qué entonces un hermano de aquí de Los Ángeles el hermano Hugo Molano me habló a la casa en México y me dijo va a estar la campaña de Gigi Ávila y yo sentí en mi corazón venir y mi esposo y mis hijos yo siento una paz muy grande una tranquilidad muy grande que no puedo explicar yo sé que Dios que Cristo es el único y en Él yo he confiado y sigo confiando de que Él ya me lavó en la cruz del Calvario ¿qué sintió cuando oramos hermano? yo sentí que algo salió de mi cuerpo yo sentí que algo se desprendió de mi cuerpo sé que se fue no vuelve más yo le decía al Señor déjame siquiera cinco años vivir porque los médicos dijeron que tenía menos de un año de vida yo le decía siquiera cinco años a que mis dos hijos más pequeños maduren tenga confianza se queda hasta el rato en el rato nos vamos levante las manos y dale gracias a Dios tenla sana Padre gracias a la paz libre para siempre por tu palabra recibe Espíritu Santo y fuego recibe Espíritu Santo y fuego recibe Espíritu Santo y fuego fuego de Jesús luce la sanaste manténla sana jamás vas a permitir que la vuelva a tocar en el nombre de Jesús de libertad se puede de libertad se puede déjene que él la mueva como él quiera de libertad si usted ha sido tocado y bendecido por Dios habiendo recibido edificación espiritual por medio de este programa esperamos que nos escriba y participe con nosotros compartiendo sus testimonios nuestra dirección postal es la siguiente programa campañas a través de las naciones biobox 949 camuy puerto rico 00627 o llámenos al 809 898 5120 será hasta una nueva campaña en alguna parte del mundo en que estaremos en el canal 63 el canal del empuje final que el señor derrame sobre ti paz y gozo ahora y siempre amén quiero un proceso que es m el es el des que es eso es el y que es que es que es 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 Gracias.